Andrés Manuel López Obrador López Obrador, líder morenista, está a punto de tomar la silla presidencial, sin embargo, esto no lo ha hecho olvidar el compromiso que asumió con la gente, pues prometió estar siempre cerca de los ciudadanos, y una manera de hacerlo es su gira de agradecimiento, la cual está a punto de iniciar. Este domingo, en Tepic, Nayarit, dará inicio a su recorrido por cada rincón del país, el cual surge en el marco de los 75 días previos a su toma de protesta como presidente de México. Hasta el momento, se sabe que durante esta gira AMLO dará a conocer los 25 proyectos que tendrán prioridad en cuanto inicie su administración. Por ahora, la agenda de López Obrador marca lo siguiente, domingo 16, tras visitar Tepic, se dirigirá a Mazatlán. Lunes 17, La Paz, Baja California Sur. Martes 18, Guadalajara. Miércoles 19, Ixtepec y Juchitán. Jueves 20, Mexicali, Baja California. Almohadilla Tento Sanlo arranca gira nacional de agradecimiento en Almohadilla México. Esta almohadilla 16 de septiembre viajará a Almohadilla Nayarit para inaugurar formalmente su recorrido en Almohadilla Tepic, alrededor de las 10.30 horas. Se aprecia a Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto de la Ciudad de México, acompañado de Mario Delgado, Coordinador de los Diputados de Movimiento Regeneración Nacional, Morena. La gira se alargará hasta finales de noviembre, justo antes de que tome posesión de la presidencia el 1 de diciembre. Agenda AMLO del 16 al 20 de septiembre de 2018. Actualizada, pic.twitter.com barra r88u0nawa, morena, arroba partido morenanks, septiembre 11, 2018. Con información de posta y político foto, Artemio Guerra Vaz barra cuarto oscuro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. Actualizada, Más Actualizada, Más